Arrancan los competidores de la séptima competencia ante penúltima de la tarde, salta rápidamente el 6, River Cross RBF a tomar la punta, ataca por dentro del ejemplar ID Line Out to Know, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Commissioner Biggs, en el cuarto por la parte estén aparece Papatoni, en el quinto intenta movilizarse el 3 Mega Millions, luego aparece por dentro Golazo, junto a él aparece el 9, el ejemplar es el 7 Plus 7, en los últimos lugares aparecen Fugitive, mientras que el 4 More Twitter se ha quedado en la última, colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, River Cross Row RBF está en punta, insiste ID Line Out to Know, en el segundo, en el tercero Papatoni, en el cuarto aparece Commissioner Biggs, desde el quinto intenta movilizarse el 2, el ejemplar Golazo, otro que mejora es el 4 Mega Millions por la parte externa, mientras que Fugitive continúa en los últimos lugares un poco abierto, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, dominando el ejemplar número 1, ID Line Out to Know presiona por el centro, el ejemplar Papatoni, Papatoni por el centro de la pista, está desplazando, ataca ahora por la baranda, Golazo, Golazo contra el puntero, insiste Papatoni por el centro y viene volando, Fugitive por fuera, domina Golazo, Fugitive por la parte externa contra el puntero, se defiende Golazo, aquí vienen para un gran final, por dentro gano Golazo, segundo Commissioner Biggs, tercero para el Fugitive, cuarto Papatoni. Gracias por ver el video.